Las tropas rusas destruyeron un vehículo blindado estadounidense transfirió en secreto a Ucrania. En los combates librados en la zona de Avdivitka, las Fuerzas Armadas Rusas han alcanzado un vehículo blindado estadounidense de limpieza de minas y explosivos, basado en el chasis M1 Abrams M1150 vehículo de asalto, ABV. Soldados rusos de la vigésima primera brigada de fusiles motorizados de las Fuerzas Armadas Rusas lo alcanzaron con la ayuda de misiles antitanque Imbar M del complejo Reflex. El vehículo está diseñado sobre el chasis del tanque Abrams M1A1 y está equipado con dos cargas de desminado lineal M58A3 del sistema Miklik. Las cargas, de 790 kilogramos cada una, se lanzan sobre las minas mediante cohetes remolcados. El M1150 vehículo de asalto, ABV, pesa unas 65 toneladas. También está equipado con elementos de contramedidas de minas Brados, pero el vehículo entregado a los ucranianos no los contiene. El M1150 vehículo de asalto, ABV, es capaz de retirar minas de un corredor de hasta 100 metros de largo y unos 8 metros de ancho. Los militares rusos alcanzaron la placa lateral izquierda de la torreta del M1150 vehículo de asalto, ABV, con un misil antitanque guiado de 125 milímetros. Forbes escribió que el M1150 vehículo de asalto, ABV, es uno de los vehículos de su clase más fiables y versátiles del mundo. Un M1150 vehículo de asalto, ABV, puede hacer el trabajo de uno a seis vehículos menos versátiles, excavadoras, etc. En total, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen de una a seis unidades de desminado de este tipo en su arsenal, y la pérdida de una de ellas es muy sensible para el bando ucraniano. Experto nombra peculiaridad el vehículo de desminado M1150 vehículo de asalto, ABV, capturado por el ejército ruso. Litovkin sobre la captura del M1150 vehículo de asalto, ABV. Lo utilizaremos para nuestros propios fines. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron un raro vehículo de ingeniería M1150 vehículo de asalto, ABV, basado en Abrams cerca de Avdivka, informa Forbes. El experto militar, coronel retirado Víctor Litovkin, explicó las peculiaridades de esta unidad técnica. Fue suministrado por los estadounidenses al ejército ucraniano para que hicieran pasadizos en los campos de minas que creamos a lo largo de la línea de defensa de nuestras posiciones. Es una máquina que está hecha sobre el chasis de un tanque Abrams. Capturada, la estudiaremos. Veremos cómo está organizada, lo que es bueno allí, lo que es vulnerable allí. Lo utilizaremos para nuestros propios fines, afirmó Litovkin. Como sugirió el columnista de Forbes David X, el vehículo blindado estaba en servicio en la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que suele recibir todo el equipamiento transferido por Occidente. Al mismo tiempo, recordó que fue esta unidad la que perdió tres vehículos blindados de ingeniería Leopard 2R recibidos de Finlandia durante la fallida en Siva de Verano en Zaporossie. Según el analista, el M-150 vehículo de asalto, ABV, es uno de los vehículos de desminado más protegidos y versátiles del mundo. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.